Los amigos se van animando a tener que seguir bailando, viene esta canción ¡Eso! ¡Rico, rico! ¡Sabroso! ¡Ay, qué linda que es la vida, la vida del sol perito! ¡Ay, qué linda que es la vida, la vida del sol perito! Se amanece parrandeando, de pueblito en pueblito Se amanece parrandeando, de pueblito en pueblito ¡Rico, rico! ¡Sabroso! Dejeme gozar la vida, no me pidan que me case Dejeme gozar la vida, no me pidan que me case Yo quiero vivir tranquilo, sin que nadie me amenace ¡Ay, qué linda que es la vida, no me pidan que me case! ¡Ay, qué linda que es la vida, no me pidan que me case! El timbal, 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 timbal Somos del barrio, no te vas a molestar No me pidas que me case, oye los llanes Con cariño Yancito García y los hermanos García Para ti Somos del barrio, con amor Qué linda es la vida, qué linda es la vida Ay, qué linda es la vida, la vida del solterito Ay, qué linda es la vida, la vida del solterito Se amanece parrandeando, de pueblito en pueblito Se amanece parrandeando, de pueblito en pueblito Eso, no me hagan pasen Para bailar para ti Déjeme gozar la vida, no me pidas que me case Déjeme gozar la vida, no me pidan que me case Yo quiero vivir tranquilo, sin que nadie me amenace Yo quiero vivir tranquilo, sin que nadie me amenace Ay, qué linda es la vida, no me pidan que me case Ay, qué linda es la vida, no me pidan que me case Ay, qué linda es la vida, no me pidan que me case Ay, qué linda es la vida, no me pidan que me case Y seguimos Y seguimos, y seguimos Vamos a bailar, vamos a gozar Este rivalero que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Este rivalero que te va a gustar ¡Tipanero mayor! ¡Tipol, pipol, pipol! ¡Tipol, pipol, 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 pipol! Así, 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 así Eso, sí, sí, así, 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 así ¡Sargamos! ¡Qué bonito! Dicen que las penas matan Dicen que las penas matan Las penas no matan, no Dicen que las penas matan Las penas no matan, no Porque si las penas mataran Ya me hubiera muerto yo Porque si las penas mataran Ya me hubiera muerto yo ¡Vuelta, vuelta! ¿Para qué yo me daría Tanto amor para quererte? ¿Para qué yo me daría Tanto amor para quererte? Para vivir sufriendo Mejor prefiero la muerte Para yo vivir sufriendo Mejor prefiero la muerte ¿Por qué dijiste que te quiero? ¿Por qué me hiciste soñar? ¿Por qué dijiste que te quiero? ¿Por qué me hiciste soñar? Porque tu amor no era mío Si gustaba de engañar Porque si tu amor no era mío Tú me hiciste engañar Si así jugaste conmigo Algún día la pagarás Si así jugaste conmigo Algún día la pagarás ¡Ay, guambrita! ¿Por qué jugaste con mi amor? Julio Castillo ¡Salud, salud! Sé que las penas matan Las penas no matan, no Dicen que las penas matan Las penas no matan, no Porque si las penas mataran Ya me hubiera muerto yo Porque si las penas mataran Ya me hubiera muerto yo Para que Dios me daría tanto amor para quererte Para que Dios me daría tanto amor para quererte Para yo vivir sufriendo mejor prefiero la muerte Para yo vivir sufriendo mejor prefiero la muerte ¿Por qué dijiste te quiero? ¿Por qué me hiciste soñar? Porque tu amor no era mío, no me debes engañar Porque tu amor no era mío, no me debes engañar Si así jugaste conmigo, algún día la pagarás Si así jugaste conmigo, algún día la pagarás Porque tu amor no era mío, no me debes engañar Porque tu amor no era mío, no me debes engañar Si así jugaste conmigo, algún día la pagarás Si así jugaste conmigo, algún día la pagarás ¡Eso! Sentimiento en el corazón de San José de Chichayo Ahí está Los hermanos García Somos del barrio con mucho cariño Vamos muchachos, arriba de la alegría Y cuando tengas veras No te empujas a llorar No, 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 no lo hagas por nada Recordamos este éxito y exclusivo Que nunca pasa de moda y que hoy sigue la miento Por los muchachos del barrio Ahí está Sentimiento Cuando tengas penas No te empujas a llorar Porque tú tienes la culpa De nuestra separación Cuando tengas penas No te empujas a llorar Porque tú tienes la culpa De nuestra separación Echa, amigo, más licor Porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor Quiero ahogar este dolor Echa, amigo, más licor Porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor Quiero ahogar este dolor Amigo, amigo, cuando tengas penas No te empujas a llorar Escucha y canta esta canción Somos del barrio O te vas a molestar Eso Yo te quise, mi amor Yo te quise mucho Pero tú me pagaste mal Yo te quise tanto Te entregué todo mi amor Pero tú, mujer y gran Me pagaste con traición Yo te quise tanto Te entregué todo mi amor Pero tú, mujer y gran Me pagaste con traición Echa, amigo, más licor Porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor Quiero ahogar este dolor Echa, amigo, más licor Porque la quiero olvidar Dame un trago, por favor Quiero ahogar este dolor Vamos del barrio Con mucho barrio Sentimiento en cada canción Ahí están los ensayos Los hermanos García Vamos del barrio Con mucho barrio Para todos los pueblos De Perú Qué bonitas canciones Qué bonitos Éxito que seguimos